De acuerdo con medios colombianos, por medio de redes comenzaron a circular imágenes que mostraban la apariencia que Cifuentes tenía antes de la transición Mara Cifuentes Foto, Instagram, Mara Cifuentes no solo. Pero, llamó la atención por ser una de las más mujeres más guapas del reality show colombiano La Agencia, Mara Cifuentes sorprendió a muchos al revelar que es una persona transgénero. De acuerdo con medios colombianos, por medio de redes comenzaron a circular imágenes que mostraban la apariencia que Cifuentes tenía antes de la transición, lo que provocó que ella lo confesara en el programa de modelos que transmite Caracol Televisión. Según los reportes pocos conocían dicha información sobre Mara, lo que ha causado sorpresa entre otros participantes del certamen y entre el público. Mara tiene 23 años, a sus 12 años empezó su transición. A pesar de todo por lo que pasamos, puede seguir de pie gracias a su familia no ha sido un camino fácil pero ha estado acompañada por sus padres, sus familiares y sus amigos. Seiz fue posteado en la red social de la concursante. Tan solo en su cuenta de Instagram, la mujer acumula más de 200.000 seguidores, además de miles de likes gracias a las fotos en las que muestra su esbelta figura en bikini o con entallados atuendos. Medios cafetaleros reportan que Mara nació en los Estados Unidos pero es hija de colombianos y uno de sus más grandes sueños en triunfar en el mundo del modelaje. ¡Gracias!